¿Qué es el taller de administración y el taller de profesor? Nos repartimos entre las distintas actividades cuando son en simultáneo y la verdad que yo he participado del taller de administración y Beatriz del taller de profesor y a mí me aclaró muchas dudas y realmente valió la pena venir probablemente leer todo esto o averiguarlo a través de internet y demás me hubiera llevado mucho más tiempo, fue muy productivo Sabíamos que era una de las plataformas más modernas que estaba siendo muy usada en el mercado con muchas personas que están pasándose a usar esta plataforma veníamos a verificar, a entender, a interiorizarnos más y verdaderamente estamos confirmando que queremos elegir a Chamiro como la plataforma para usar una tecnología Gracias ¡Gracias! ¡Gracias!